La presentación de una denuncia penal por parte del municipio de Ayacucho contra funcionarios de la gestión anterior ha sacudido un poco a la población de Ayacucho porque se está denunciando con pruebas que se han aportado a la justicia algunos delitos como por ejemplo el incumplimiento de deberes del funcionario público y malversación de caudales públicos respecto a siete obras, cinco de ellas obras particulares y dos obras públicas realizadas en la ciudad de Ayacucho. El intendente Pablo Subiaurre explicó a ABC Hoy las razones justamente de la presentación de esta denuncia y los detalles que hacen a las mismas. Los acusados son el doctor Pablo Rolón quien era el director de obras públicas y también el intendente Mario, el ex intendente Darío David. Bueno Pablo, el municipio ha erradicado una denuncia penal con referencia a obras realizadas en la gestión anterior en la que se está tratando de probar que hubo irregularidades en las mismas. ¿Nos podés contar justamente cuáles son las acusaciones que está haciendo el municipio ante la justicia? Sí, nosotros hicimos una presentación juzgado, la fiscalía del doctor Benzi en donde presentamos siete casos particulares relacionados con la obra pública en aquel momento de dirección de obras públicas del municipio. Se trata de cinco viviendas particulares y dos obras públicas, una en el estadio municipal y otra en el barrio Alberto David, donde distintas son las causas, digamos el desarrollo en cada lugar. Pero digamos si tenemos que poner un marco para todo es que hay una distinta evolución entre lo que dicen los papeles que se hizo y se pagó y el estado de avance físico de la obra, entre el avance financiero y el físico de cada una de estas obras. En cada lugar es distinto, pero en todos más o menos la raíz del problema es esta. De manera que como nosotros encontramos esta irregularidad y podemos documentarla y además nos significa toda una traba porque digamos, por ejemplo, si está certificado que están todos los techos del barrio Alberto David y nosotros nos encontramos con que siete casas no tienen techo. Yo no puedo poner un peso, o sea, o paro el barrio o denuncio antes de avanzar que las cosas no están como dicen en los papeles, casi una obligación. Similar pasa a lo otro porque digamos las viviendas de particulares, los particulares nos vienen a reclamar a ver si le podemos terminar la vivienda y resulta que acá en los papeles la vivienda está terminada. Por lo tanto nosotros para evitar toda suspicacia, digamos esto lo maduramos bien, lo separamos de toda época electoral, lo llevamos un momento neutro si se quiere y presentamos todos los papeles ante la justicia para que la justicia determine por un lado cuál es la responsabilidad de cada uno y por el otro lado para poder avanzar sobre esas obras porque si no nosotros no dejamos establecido cuál es el estado, digamos establecido ante la justicia la diferencia entre la evolución física y la evolución financiera, tenemos que parar la obra. Y hay 30 familias que quieren recibir su casa en el barrio Alberto David y hay un interés porque se inauguran las cabinas de transmisión del estado. Son todas cosas que, por eso se presentó una situación en la que nosotros creo que hicimos simplemente lo que corresponde. Después no determinamos culpabilidad, aunque obviamente la responsabilidad apunta en principio a los responsables del área o al responsable del área y a sus superiores. Esto es por una cuestión lógica, pero será la justicia la que determine cuál es la responsabilidad de cada uno y si además de ellos existen otros responsables. Estas obras estaban certificadas incluso con el visto bueno de los organismos que habían otorgado los créditos. Sí, había certificación de obra en el caso del barrio Alberto David. O sea que, digamos, indirectamente también implica aquellos que firmaron la certificación. Bueno, a ver, hay certificaciones firmadas de acá, sí, de alguna manera. Por eso yo no quiero salir a hacer yo un trabajo que no es el mío. O sea, quien determina las responsabilidades será la justicia, no nosotros. Bueno, el municipio piensa también presentar esto como un elemento para gestionar justamente recursos para terminar esos barrios. Mirá, nosotros a partir de dejar en claro y, digamos, determinar el estado de las obras cuya presentación judicial es el último eslabón porque antes certificamos, sacamos fotos, llevamos escribano, hicimos un montón de cosas, el municipio está tratado de cubrir esta diferencia entre el avance financiero y el físico con fondos propios y la obra está funcionando. Estamos presentando, tenemos tres o cuatro certificaciones ya presentadas y estamos casi equilibrando los dos valores. Así que ha significado un esfuerzo extra, pero la obra viene avanzando y, bueno, en este caso, digamos, el estado, en este caso nacional, viene cumpliendo con el pago de las certificaciones con el tiempo lógico de demora. Bueno, estos son los únicos elementos que encontraron respecto a la gestión anterior que por ahí pueden ser objetados judicialmente. No, nosotros no cerramos nada, nosotros no cerramos nada porque, bueno, en este tiempo ahora han aparecido algunos casos que se parecen bastante a estos primeros cinco obras particulares y no quiere decir que no aparezcan otros. Lo que sí no queremos hacer, ni demasiado, ni, digamos, no transformar esto en el centro de nuestra gestión y tampoco presentar causas por presentar causas. Solo, digamos, acá ha habido muchas sospechas de muchas cosas. Nosotros en realidad, todo aquello que entendemos que es discutible desde el punto de vista de la difícil demostración o de que no existen pruebas que sean verdaderamente consistentes, lo hemos obviado. Lo hemos informado, sí, a la población, pero, digamos, vemos que es jurídicamente endeble, no perdemos demasiado tiempo. Ahora cuando las circunstancias nos llevan a este lugar, bueno, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Muy bien. Y con respecto a la denuncia, ¿no habla de algún tipo de enriquecimiento de los funcionarios que son cuestionados? No, la denuncia no habla de eso. O sea, eso será una cuestión de competencia de la justicia, del juez que, bueno, determinará, y de los fiscales que determinarán cómo encauzan esta denuncia.